Ella tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae La tratan de prepa porque pique con su amiguito en el depo Es para hacernos la vuelta, siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ve lo tanto y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ve lo tanto y cuando fumas te achinas como Kung Fu Ella estaba puesta para el bebé, nunca estuvo para ella Se enamoró muy rápido y así es que uno se perdió Ahora tiendo un ring la encato, me hace fotos bella Coger la suya al sol y no andas pegando, que era ella tú Chizo sin sábana, cigarro con marihuana Sol en la venta amada, posa frente a la cama Ayer te amas